Hola chicos, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que aquí hemos ido una segunda parte de Angry Birds. Entonces, como primera pregunta, para entrar más o menos en detalles técnicos, solamente quisiera saber cómo les fue con esta película. Muy bien. Muy bien. Todavía no nos va, Julio Eugenio, todavía no se estrena. Vamos a ver todavía cómo nos va. En la grabación nadie chocó con nadie, cada quien tuvo sus llamados. Entonces, en estas actividades es cuando nos estamos conociendo, conviviendo, etc. Y ayer nos fue muy bien porque salimos contentos del estreno. La verdad, la vimos y todos así. ¡Yeah! Hay algo importante que a mí me gustaría que la gente sepa, es que no estamos todos al mismo tiempo grabando. Cada quien graba sus líneas. Entonces, para que pueda existir una continuidad entre lo que yo le digo a Eugenio y Eugenio me contesta, o como sea, tiene que haber un director en donde te da esas intenciones. Entonces, sí, claro, hay un director que nos está dando ese coacheo también. Si Eugenio ya hizo su doblaje, pido que me pongan su voz para ver cómo contestarlo. O sea, sí hay una interacción, no personal, pero sí de grabación, en donde lo que van a ver al final es un conjunto de que contestes exactamente como tengas que contestar y que se vea la película como extraordinariamente se ve. Estamos hablando de un juego que se hizo película, lo cual, pues, bueno, yo creo que ya es la evolución tecnológica a más no poder. Entonces, lo que quisiera saber es, ¿qué juego de su infancia ustedes harían película hoy en día? ¡Crucigrama! Pero, ¿sabes qué? Que también pasa como al revés, ¿no? Por ejemplo, ahora que salió El Rey León, fue al revés. Salió primero la película y fue un fenómeno y lo hicieron videojuego, ¿no? Y yo, uno de mis favoritos, que hace rato lo comentaba, Street Fighter. Pero el juego era muy bueno y la película fue muy mala. Pero, bueno, yo ese... Aquí el juego es muy bueno y la película es mejor. Exacto. O sea, que es, ¿no? Estamos ya pensando en una versión del Tetris. Por eso tienes tantos hijos, porque vas acomodando los palitos. Ya que el demoledor... Exacto, yo estoy así. Yo pido ser este. Entonces... Aquí cabe el Regis. Aquí cabe el Regis. Aquí cabe el Regis. Ya estamos trabajando en eso, fíjate. Estamos en el casting, todavía no ha visto. Estamos llenando el triángulo emocional. Hablando un poco de juegos, quisiera saber, ¿cuál es ese juego que detonó muchas peleas familiares en su infancia? Turista. Turista. Monopoly. Parcacé. Parcacé. Pues juegos de mesa, ¿no? Más como en familia. El parchís. El parchís. Aquí es el parchacé. Serpientes y escaleras. Sí. El este... ¿Vote pateado? En mi infancia era el Atari. Entonces siempre peleaba con mi hermana por quien jugaba el Atari. Y al final, como que el videojuego no fue muy de mi agrado. Y prefería salir a andar en bicicleta y le dejaba los videojuegos a mi hermana. Pero sí, en algún tiempo, sí el Pac-Man o el Asteroides o... Deja de jugar. Juegos de hace 20 mil años. Déjate jugar. Ponte a estudiar. Ese era el problema familiar. El juego de pasarse los novios. De quitarse los novios. Lo que sí es que... Bueno, ahorita con tanta tecnología, porque ya vemos juegos de todo, ¿no? De UFC o de deportes, que en verdad las animaciones parecen personas reales. Pero acá lo que tiene la película y que tiene el juego es que en verdad es muy creativo. El grupo de gente que está a cargo de Angry Birds desde el juego del celular era muy sencillo, pero era muy creativo y era muy adictivo. Y ahora en esta segunda parte, porque en la primera era presentar a los personajes y entender por qué estaban enojados los pájaros y por qué se peleaban con los cerditos. Pero ahora esta historia, la verdad es que es una gran evolución entre la convivencia de los personajes y estos nuevos villanos que además todavía no aparecen en los juegos. Ojalá aparezca también en la aplicación, ¿no? Pero el encontrar estos nuevos personajes y cómo dejan esta enseñanza de que a veces te tienes que aliar hasta con la persona que te cae mal para sumar y resolver cosas que tenemos que resolver. Y ahorita nos cae además en un gran momento porque, y más como país, ¿no? Es buen momento para sumar, para divertirnos, para disfrutar y para generar resultados que muchas otras personas nos han dado el ejemplo, ¿no? Y que muchos han tenido que ir del país para lograrlas, ¿no? Hablando de directores, de actores y de actrices, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicos, y felicidades por este estreno. Gracias. No se pierdan, Angry Birds 2. En cines. 6 de septiembre. Viernes.